Un aplauso muy grande para Belén. ¡Revelación! Vamos a recordar a Osiris Rodríguez Castillo, uno de nuestros grandes autores, con una canción regionalista que habla de este departamento y la frontera con Paysandú, Los Corrales de Algón. ¿Sale el humbo? Cuidado los agudos. ¡Sale el humbo! ¡Abaja, a Baja Virgo! ¡Opa, opa! ¡Sale el humbo! En los corrales me atonta, me espera el atardecer La flor de la santucera, creyita bonita, de labios de miel La flor de la santucera, creyita bonita, de labios de miel A los corrales de Alcorta, llegué con trompa una vez Vamos chorreando ese niebla, vamos, vamos, vamos A bajar callas llegamos barrosos Y entre mujeres hacienda la vida y ya mi alma dentro va a decir En los corrales de Alcorta, llegué con trompa una vez Vamos chorreando ese niebla, vamos, vamos, vamos A bajar callas llegamos barrosos Y entre mujeres hacienda la vida y ya mi alma dentro va a decir En los corrales de Alcorta, llegué con trompa una vez Me espera la santucera, pero ya no he de volver Por los caminos de tropas, pegando por rotas de miel andaré Por los caminos de tropas, pegando por rotas de miel andaré Poquito que ha dado el fondo, poquito en el caer A bajar callas, capas, 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 capas Mi eterno grito, tropero, mi poncho en el aire de un atardecer Mi eterno grito, tropero, mi poncho en el aire de un atardecer Muchas gracias Un aplauso muy grande para Belén, gran amiga, gran valor de este fragmento ¡Gracias!